Afudix TV Artiente Music Afudix Pam Pam Ortiz Production Entertainment Este 24 de Febrero Gran Fiesta Bailable Donde te invitamos a que vengas a presenciar Del gran concierto de nuestro invitado especial Que viene desde la aldea de los guapos Pajamar, Honduras Hasta la ciudad de los rascacielos New York, Rizito Guerrero Rizito Guerrero Cantando todos sus temas musicales También compartiendo tarima Con Baby Low Mi Morzu En las tornamesas Los DJ más fuertes del momento HMP Valor del boleto 20 dólares en preventa 25 en la puerta Para mayor información Llamar a Chelmi Al 7185-3669-50 Te esperamos En Best Party Place En la 3405 Avenida Brown, New York 1045-6 Este 24 de Febrero No te puedes quedar en casa No dejes que nadie te lo cuente Esto fue una publicidad De Afudix TV Asociada con DJ Tumbao Advertencia Trae su identidad La crisis de la ciudad Oroz No te puedes quedar en casa Cuando... Vamos a meter en casa Va a meter en casa En la Ko smok Vamos a meter en casa Vamos a meter en casa Antes deworking en casa